Con el lanzamiento de OJS 3.3 llegaron nuevas características y mejoras para los usuarios. Este video está dirigido a cualquier persona interesada en actualizar su revista o en utilizar esta versión de OJS por primera vez y destacará algunas de estas características y mejoras y cómo utilizarlas. Una de las primeras características nuevas en OJS 3.3 es el diseño de la interfaz y el menú de navegación. Al igual que las versiones anteriores, es posible cambiar el idioma de navegación en toda la interfaz. El botón ha cambiado al menú desplegable al dar clic en el ícono de usuario en la esquina superior derecha. En OJS 3.3, solo los usuarios que tengan rol de gestor y editor de la revista tendrán acceso a los menús de configuración y verán el menú de navegación de la izquierda. Mientras que los usuarios, como los autores y revisores, solo tendrán acceso a sus envíos asignados, al igual que en las versiones anteriores de OJS. Los gestores y editores de la revista podrán encontrar nuevos filtros en las pestañas de envíos activos y archivados. Ahora es posible filtrar por número y los gestores podrán filtrar por editor asignado. En el filtro editor asignado, se mostrarán los resultados de los manuscritos asignados a un editor específico. Este filtro se puede utilizar para filtrar por nombre completo, nombre de usuario, correo electrónico, afiliación, ORSID o filtrar varios editores al mismo tiempo. Para filtrar por número, es posible utilizar la identificación completa del número o el título. Este filtro también permite filtrar varios números al mismo tiempo. Durante el proceso de envío, los autores pueden seleccionar varios archivos desde su navegador o arrastrarlos y soltarlos en el panel. Ahora, en lugar de tener que identificar cada tipo de archivo después de cada carga, los autores pueden identificarlos una vez que todos los archivos hayan sido cargados en un solo panel. Una nueva acción editorial permite a los editores revertir la decisión de rechazar un artículo en las etapas de envío y revisión. Al hacerlo, el envío se restaura a su fase anterior y se reanuda a la ronda de revisión en caso de que estuviera activa. Hacer esto es posible en la esquina derecha del menú en el panel del envío rechazado y haciendo clic en cambiar decisión. A continuación, verá los botones de decisión para solicitar revisiones, aceptar envío o revertir el rechazo. Después de hacer clic en revertir el rechazo, verá un cuadro emergente para confirmar la decisión. En versiones anteriores de OJS, los tipos de revisión hacían referencia a doble ciego, ciego y abierto. En OJS 3.3, estos han cambiado a revisor anónimo, autor anónimo, revisor anónimo, autor público y abierto. En OJS 3.3, los gestores y editores de la revista tendrán la capacidad de desactivar envíos a toda la revista o a ciertas secciones. Para deshabilitar todos los envíos, deberá ir a Flujo de trabajo, en Configuración y hacer clic en Deshabilitar envíos. Esto puede ser útil para revistas que solo usan OJS para publicar artículos de su archivo histórico. Para deshabilitar los envíos a ciertas secciones, deberá ir a Revistas en Configuración, hacer clic en Secciones y seleccionar la casilla de verificación de todas las secciones que desea deshabilitar. Esto puede ser útil para secciones especiales. La desactivación de secciones no afectará al contenido publicado anteriormente, sino que restringirá a los autores la posibilidad de enviar manuscritos a estas secciones en particular. También hay una serie de características que se han agregado en torno a la gestión de usuarios. Esto incluye la capacidad de exportar listas de usuario en formato CSV que puede ser útil para importar usuarios a servicios de terceros. La opción de exportar listas de usuarios está disponible en usuarios en el menú de estadísticas y al hacer clic en Exportar, deberá seleccionar los grupos de usuarios que desea exportar al formato Excel y CSV. OJS 3.3 también presenta una serie de mejoras en el tema predeterminado basado en los comentarios de nuestra Auditoría de Accesibilidad de 2019. Algunas mejoras incluyen la mejora del contraste de color para enlaces en los que se puede hacer clic y la inclusión de títulos en bloques personalizados. Las características y mejoras destacadas en este video son solo algunas de las que podrá encontrar en OJS 3.3. Visite el sitio demo de OJS para probar estas características y obtener más información sobre ellas a través de nuestra guía de OJS. Para descargar o actualizar su revista a OJS 3.3 y obtener más información, visite el sitio web de PKP. OJS 3.3 y obtener más información, visite el sitio web de PKP. Gracias.